Este, aquí es algo triste por lo que sucedió en la casa, que cuando mami abrió la pulpería se metieron a robar, me llevaron el dinero, la cartera con todo y los papeles Pero en ese momento ustedes se vinieron para Lepaera y quedó sola la casa y se le metieron a robar No, en la mañana fue que estaba dormido yo y mi mamá abrió la pulpería Entonces como ella no puede ver bien con la vista, no vio ella, no conoció quién fue que se metieron Usted estaba durmiendo cuando se metieron Sí, estaba durmiendo, era la mañana como las 6 Cuéntenos, ¿cuánto tenía el ahorro usted y para qué tenía ese ahorro? Eran 8500 que tenía, que lo ocupaba para comprar un solarcito para hacer una caseta y poner mi negocio ¿Y le llevaron la cartera y los papeles? Me llevaron la cartera y los papeles, correcto ¿El negocio todo lo robaron? ¿Qué mensaje le mandó a usted a las personas que hacen eso? Yo creo que lo dejo a Dios, que se arrepientan las personas, andar haciéndole maldades a las demás personas La demás gente que tal vez lucha y ellos por no trabajar andan haciéndole travesuras a la gente que tal vez trabaja Salamén